Necesitamos fieltro de diferentes colores, cartón corrugado, vamos a utilizar nada más la mitad del pliego de cartón, regla, tijeras, un compás, una cinta métrica, pegamento, yo voy a utilizar silicón líquido, un metro de listón. Iniciamos haciendo la cajita, para esto necesitamos dos círculos, abrimos el compás a 7 centímetros, en el lado liso del cartón hacemos un círculo y recortamos. Vamos a hacer el otro círculo, abrimos el compás a un poco menos de 7 centímetros, para que este círculo quede más pequeño que el otro. Ya tenemos los dos círculos, uno ligeramente más pequeño que el otro. Medimos el círculo más grande. Agregamos 1 o 2 centímetros a la medida y cortamos una tira de cartón. Corté mi tira de 46 centímetros por 8 centímetros. Traten de cortar el papel, de manera que las líneas queden así, para que sea más fácil de manipular. Cortamos otra tira de 46 por 3 centímetros. En la tira más grande, por el lado liso, medimos un centímetro sobre todo el largo de la tira. Hacemos unos cortecitos, aproximadamente cada 5 centímetros. Ayudándonos con la regla, doblamos cada corte. Cortamos en forma de triangulitos. Esto ayudará para que al momento de pegar, quede bien reforzada la cajita. De la misma manera, cortamos la tira más pequeña. Ya tenemos los cortes, ahora vamos a pegar. Primero el círculo más pequeño, con la tira de papel más grande. Ponemos silicón en la circunferencia del círculo, por la parte lisa. Pegamos la tira de cartón, la forma corrugada quedará hacia afuera. Cortamos el excedente. Cortamos el excedente. Ahora pegamos el círculo más grande, con la tira de cartón pequeña. Ya que tenemos la cajita formada, vamos a decorarla. Hacemos dos círculos de diferente tamaño. Abrimos el compás, a un poco menos de 7 centímetros. Y formamos un círculo. Hacemos otro círculo, abriendo el compás, a 4 centímetros. Con el círculo más grande, cortamos dos círculos de fieltro, de cualquier color. Y con el círculo más pequeño, cortamos tres círculos de fieltro, de diferente color. Los círculos más grandes, los pegamos dentro de la caja, uno en la tapadera y el otro en el fondo. Ya solo hay que decorar la cajita, de la forma que ustedes prefieran. Yo voy a decorarla con listón, en la parte de abajo y en la parte de arriba. Y voy a agregar unas florecitas. Vamos a hacer las florecitas, con los círculos más pequeños de fieltro. Cortamos el fieltro, en forma circular, como está dibujado aquí. Cortamos esta esquina, para que quede más parejo. También voy a cortar esta puntita. Va a quedar así. Empezamos a doblar, sin apretar. Debe quedar así. Pegamos con un poco de silicón. Las flores las podemos hacer de cualquier medida, con fieltro, con papel o con foamy como esta. Todas quedan muy bonitas. Para terminar, pegamos unas hojitas y las flores sobre la tapa. Ya tenemos terminado el alajero. Quedó muy bonito. Espero que esta manualidad les haya gustado y sobre todo que les sea de utilidad. Quedó muy bonito. 6». erghty. 1. ¡Gracias!